Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de 5 talentos. Hoy a nuestro programa hemos invitado al doctor Jesús Sanmiguel. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerle aquí en este espacio de la Universidad de Salamanca, en este espacio de USAL-TV que nos permite proyectar el talento en diferentes áreas del conocimiento que parte de nuestra universidad, que se genera aquí dentro de la Universidad de Salamanca y que tiene que ver con áreas tan importantes como es la biosanitaria, todo lo relacionado con la salud, con la sanidad, algo que nos preocupa a todos dentro y fuera de la universidad. Y hoy queríamos contar con el doctor Jesús Sanmiguel, catedrático de Hematología y jefe del servicio de Hematología en el Hospital Universitario, porque acaba de ser nombrado director. Él estará al frente del nuevo Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, un instituto que comienza a desarrollarse, a tomar forma. Enseguida veremos imágenes de la firma de ese acuerdo, de ese convenio de colaboración entre la Junta, la Consejería de Sanidad y la Universidad de Salamanca. ¿Un nuevo reto, una nueva ocupación y una responsabilidad importante, doctor? Bueno, sí, cuando veía el programa y me hablaba de esto de los cinco talentos, digo, bueno, esto no me parece muy pretencioso. Es decir, una cosa es que uno tenga ilusión y le guste trabajar, y otra cosa es entrar dentro de ese apellido de los cinco talentos. Dicho esto, bueno, creo que Salamanca tiene dos grandes áreas de desarrollo y cada vez se van perfilando mejor. Una es el área de las lenguas, el área del español, y otra creo que es el área biosanitaria. En ese sentido, la universidad hizo una apuesta muy clara en el campus de excelencia y una de las áreas más importantes iba a ser el desarrollo de un campus biosanitario de excelencia. Y en ese contexto es en el que quiero colocar el Instituto Biosanitario. El Instituto Biosanitario no será sino una pieza más de esto que pretendemos que sea Salamanca, una ciudad en la cual empresas, tejido empresarial, en la cual jóvenes, investigadores, biólogos, farmacéuticos, químicos, puedan encontrar su futuro. A mí me produce mucha pena el ver que Salamanca no crece, no se desarrolla. Y el Instituto debe de ser una pieza más que contribuya a este desarrollo biosanitario. Algunos piensan que Salamanca está muy mal situado. Salamanca, si tuviéramos un ave con Madrid, sería una situación excelente. Este sería un punto en el cual yo creo que habría que luchar mucho más decididamente. Porque entonces tendríamos a una población de más de 5 millones al lado nuestro y tendríamos toda la región oeste de Portugal. Por tanto, el enclave yo creo que es un enclave muy atractivo para ese desarrollo biosanitario. Hoy queríamos hablar con el doctor Jesús Sanmiguel para que nos contaran cuáles son sus objetivos, si ha comenzado a hacerlo, cuáles son los retos que se plantean ya, desde ya al frente de este nuevo Instituto de Investigación Biomérica de Salamanca, único en Castilla y León, no en España, se buscará a partir de ahora ponerse, colocarse a la altura de otros institutos biosanitarios que ya están en funcionamiento y tienen mucho y bueno que ofrecer. ¿Salamanca también puede hacerlo? Bueno, yo creo que sí. Es decir, si sumamos, los institutos biosanitarios crecen con una vocación en torno a hospitales. España tiene una red hospitalaria, yo creo, de alta calidad, aunque necesitando urgentemente una reforma, insisto siempre en esto, yo creo que la reforma sanitaria es urgente si queremos mantener esa excelencia que tiene la sanidad española, pero hay una asignatura pendiente en la sanidad. La sanidad hace buena asistencia, pero no genera conocimiento. La mayoría de los médicos en España consumimos el conocimiento, no generamos el conocimiento y la generación se produce en países del ámbito anglosajón, se produce en Estados Unidos. Entonces, lo que ahora se pretende es acercar centros de investigación a los hospitales para hacer que los hospitales también se conviertan en unos focos de investigación. Para que todos lo entendamos, se trata de acercar, de unir, de establecer líneas de conexión entre el trabajo que realizan los médicos en los hospitales, ese trabajo clínico, esa asistencia directa a los pacientes, con el que realizan los investigadores en diferentes centros, por ejemplo, en Salamanca, en el Centro de Investigación del Cáncer, o en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, la investigación básica y la clínica más juntas y más cerca de lo que están. Sí, este es un objetivo. El objetivo es tratar de fomentar la investigación traslacional y también tratar de optimizar los recursos. Es decir, que si existen bancos de tumores en distintos sitios, haya una coordinación. Que si existen plataformas de genómica, proteómica, exista una coordinación. Que no dupliquemos cosas que ya existen en algunas de estas estructuras. Fíjese, Salamanca creo que tiene una situación idónea otra vez, vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Porque es una ciudad pequeña y en un radio de acción, usted ha citado el Centro del Cáncer y el INCIL junto al hospital, pero no hay que olvidarse de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Farmacia, de la Facultad de Biológicas, Enfermería, Fisioterapia, Odontología, todo esto está en un marco físicamente muy pequeño. Y para remate tenemos una oportunidad única. Vamos a construir un nuevo hospital. Este es un reto que tenemos todos. Tenemos que sumar fuerzas. Si somos capaces de trabajar juntos, conseguiremos que este Instituto Biosanitario, cuya finalidad inmediata son los pacientes, sea una herramienta más, de nuevo insisto, en ese campus biosanitario que debe de ser un objetivo prioritario, no de la universidad, de la ciudad, de la región. Nosotros hoy también queríamos recordar y contar a quienes nos siguen a través de USAL TV, quién va a estar al frente de este Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, que echa a andar una persona sobradamente conocida en muchos sectores y en la sociedad salmantina, pero no solo, con un reconocimiento que excede y con creces a nuestras fronteras. Vamos a detallar algunas cuestiones relevantes del perfil de nuestro invitado. Jesús Sanmiguel Izquierdo nació en la localidad soriana de Almarza en 1954 y es sobre todo un médico reconocido en su profesión. Catedrático de Hematología en la Universidad de Salamanca, jefe de este servicio en el Hospital Universitario e investigador del Centro de Investigación del Cáncer. El doctor Sanmiguel es una figura de prestigio internacional en su ámbito de conocimiento. Ahora sobre él recae también la dirección del nuevo Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Como docente y como investigador tiene un objetivo claro, hacer más y mejores cosas por los enfermos. Y desde este centro pionero en Castilla y León confía en que Salamanca logre aprovechar sus recursos, acercar y coordinar la investigación básica y la clínica y mejorar los resultados en la asistencia sanitaria. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra, se doctoró en la de Salamanca, se formó como especialista en Hematología bajo la supervisión del profesor López Borrasca en la Universidad de Salamanca y realizó una estancia postdoctoral en la Unidad de Leucemias de la Escuela Real de Postgraduados de Londres. Es miembro del Comité Científico Asesor del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Comité Editorial de 15 Revistas. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios desde hace años, entre ellos el Nacional de Oncología, el Premio Severo Ochoa a la Investigación Biomédica o el Premio Castilla y León de Investigación Científica. Y otros muchos reconocimientos, premios, distinciones que no hemos incluido por hacerlo más resumido y que forman parte también de la trayectoria profesional de Jesús San Miguel Izquierdo, nuevo director, repetimos, recordamos, del Instituto de Investigación Biomédica. ¿Le costó que le convencieran tanto desde la Universidad como desde la Consejería de Sanidad o cuando le propusieron este nuevo reto? ¿Lo vio claro? Sí, tengo que decir la verdad. ¿Sí? No, no me costó porque creo que este proyecto es necesario y creo que vale la pena pelear por él. Igual que en su momento creí firmemente, y quiero recordar al rector Verdugo, que creo que fue una persona que ha conseguido que algunos de sus sueños fueran realidad, pues igual que en ese momento cuando hablamos del centro del cáncer, pues consideré que era una apuesta clave, creo que el que tenga Salamanca, un instituto biosanitario, es algo necesario porque las demás universidades, los demás hospitales del máximo nivel de España también han hecho esa apuesta y quedarnos fuera de ese circuito yo creo que sería un error por nuestra parte. ¿Y qué es lo primero que ha hecho? ¿En qué está trabajando en estos primeros días y tras el nombramiento? ¿Cuál ha sido su prioridad? Bueno, dos prioridades tenemos en este momento. El primero ha sido crear un comité científico interno, que es bastante numeroso, porque lo que hemos hecho ha sido en función de las distintas áreas que van a componer el instituto, y luego podemos hablar de este tema, de las áreas, pues que hubiera dos representantes por cada una de esas áreas en el comité, un clínico y un básico, y de nuevo vuelve a salir esa idea, queremos acercar la investigación más básica al hospital. Después, una vez creado ese comité, el siguiente objetivo es tener un comité científico externo, que va a ser la pieza clave, ellos van a ser los que juzguen si el camino que recorremos es el correcto o no, ellos van a ser los que en definitiva nos vayan a decir si las líneas son adecuadas, si los grupos de investigación están correctamente definidos, si hay que reagruparlos, si a alguna persona se le debe de ayudar, este es un tema muy importante. Por desgracia, la normativa para aspirar a ser instituto es una normativa muy dura, se exigen proyectos de investigación competitivos del plan nacional, se exigen un número mínimo de publicaciones para cada grupo, y habrá algunas personas que asistencialmente lo hacen excelentemente, pero que no tienen todavía ese factor de impacto que se pide. Bueno, pues una de las prioridades de la comisión va a ser el ayudar a esas personas, el hacer que puedan crecer y cuanto antes. Usted ha dicho también que el objetivo está muy claro por lo que nos ha comentado ya en esta entrevista, pero que es, en definitiva, y para que todos lo entendamos, hacer más y mejores cosas por los enfermos, y eso es algo que se puede lograr, no nos podemos conformar con lo que hay, y sí seguir avanzando en diferentes áreas. Algunas van a tener un carácter prioritario, concretamente seis. ¿Cuáles son, doctor, y por qué esas seis concretamente? Bueno, tenemos en primer lugar cáncer. Cáncer. Lógicamente, Salamanca debe de ser un referente en cáncer, y en este sentido el instituto, una de sus piezas es la ayuda que va a recibir del centro del cáncer. El centro del cáncer no es solo instituto, traspasa de alguna manera, porque hay una investigación básica que no va a tener una referencia directa hacia el instituto, va a tener más una referencia hacia el campus biosanitario, pero una gran parte va a poder proyectarse hacia el paciente, y esto es muy importante, por eso esa área es clave. Otra de las áreas es neurociencias, porque de nuevo tenemos un instituto, y queremos que ese instituto dinamice toda la parte de neurología, de psiquiatría, del hospital, de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades mentales. Después tenemos un área que podríamos llamar un área miscelánea, donde están las enfermedades inflamatorias, infecciosas, metabólicas, degenerativas. Es un área muy importante que queremos hacerla crecer, un área que probablemente en este momento surge como un conjunto, y ojalá, porque el instituto es dinámico, el instituto tiene que ir adaptándose a las realidades de los tiempos, ojalá que en un periodo breve de tiempo, pues el área de enfermedades metabólicas y degenerativas sea un área tan grande o más que el área de cáncer, y sea un área independiente. Luego tenemos el área de terapia celular. Terapia celular es, como ustedes saben, una de las líneas más importantes de desarrollo, y en ese área se incluyen los trasplantes. Y tenemos, que no hay que olvidar, atención primaria. ¿Usted es de salud? La atención primaria, miren, antes de empezar esta entrevista estábamos hablando, y me parece que se me ha escapado el decir en algún momento, que creo que es urgente una reforma sanitaria. Una reforma sanitaria pasa por considerar que lo más importante, lo primero que hay que hacer, es tener una alta calidad en la atención primaria. Un país que quiera tener una buena medicina, tiene que tener una buena base, una base muy sólida, y eso evita, además, muchos problemas posteriores en la medicina, de sobrecarga de consultas, de urgencias, cuando existe una buena medicina primaria. Por eso queremos apostar, y aquí tenemos la suerte de que hay un grupo en atención primaria que se desgaja en otros dos subgrupos, que es de alta calidad. Por tanto, creo que esto va a ser una de las áreas también de desarrollo. Y supongo que también, y esperará, contar con la buena voluntad de los profesionales, de médicos y de investigadores, que ahora llega la hora de que se vuelquen con este proyecto, con este instituto, que se localiza de alguna forma en el hospital universitario, en el hospital clínico, pero que llega a muchos centros de la universidad, facultades, escuelas, Instituto del Cáncer, INCIL y centros de salud. Para hacernos una idea, toca todos los eslabones de la atención sanitaria. Espera contar con el apoyo, con el trabajo y con el respaldo de estos profesionales. Bueno, estoy seguro que todas las personas que creen que podemos ayudar a los enfermos, porque esta es la finalidad del instituto, el instituto, su finalidad es el paciente. Hay otras estructuras en ese gran campus biosanitario del que hablaba, en el que la inmediatez no es el paciente, es generar conocimiento, también al final estará el paciente, pero en el instituto la inmediatez es el paciente. Y estoy seguro que todos los investigadores que hay en Salamanca, que puedan ayudar a que lo hagamos mejor los médicos por el paciente, lo van a hacer. Mire, de hecho, la semana después de vacaciones, ya hemos organizado una reunión en la Facultad de Medicina, otra en la de Biológica y otra en la de Farmacia, para explicarles, porque quizá ellos conocen menos que lo que lo conocen los investigadores del Centro del Cáncer y del INCIL, quizá conocen menos el Instituto Biosanitario, cuál es el proyecto, y yo se lo quiero explicar. ¿Por qué? Porque dentro del instituto, igual que hay esas áreas, va a haber un grupo de investigadores, de grupos de investigación, que se llaman consolidados, que tienen que superar un estándar que exige el Carlos III, otro grupo de investigadores, que se llaman grupos emergentes, pero hemos creado dos grupos adicionales, uno el de grupos asociados clínicos y otro asociados básicos. A mí me gustaría pensar que hay gente en farmacia, o en químicas, o en biológicas, que hoy por hoy no están teniendo una colaboración con grupos del hospital, pero que a la luz de este marco, pueden reorientar parte de su investigación más directamente hacia el paciente. Esto es un sueño, pero si este sueño es realidad, Salamanca y nuestros enfermos, nuestra región, podrán ser realmente una referencia. Usted estos días también se ha referido a otros centros, otros hospitales, como ejemplo, ¿no?, o espejo en el que mirarse, y bueno, pues por el nivel que han alcanzado ya, y al que podemos también optar desde Salamanca, desde su universidad y desde la sanidad que tenemos aquí, con estos recursos, recursos materiales y recursos humanos, ¿no?, ¿serían suficientes o para sacarlo adelante hace falta una financiación adicional que en estos momentos de tanta crisis peligra? Bueno, es decir, la financiación es imprescindible. Sin financiación uno no puede hacer nada. Antes decía yo, una reforma sanitaria, ya hablaba de la primaria, hay que pagar bien a los médicos para que puedan vivir bien de esa profesión o tengan que buscar alternativas. Estas son cosas que son prioritarias. Hay que pagar bien a los investigadores, hay que sacar plazas de investigadores. Hemos hablado de esas áreas. Uno de los proyectos es que en cinco años cada una de las áreas tenga al menos dos jóvenes investigadores, pero no jóvenes recién acabados, postdoctorales, gente ya formada, insertada en cada una de esas áreas, al lado de los clínicos para ayudarles a hacer esa investigación que hoy por hoy no pueden. Ellos tienen las preguntas. El clínico sabe por qué no le va bien un medicamento, sabe por qué un paciente no responde, pero necesita que alguien más le ayude a poner los medios para encontrar la respuesta a esos retos, a esas incógnitas que por desgracia los médicos cada vez nos sentimos más frustrados al no poder ayudar lo suficiente a los pacientes. Decíamos que este Instituto de Investigación Biomédica da sus primeros pasos. Lo que ahora hace es comenzar a escribir su historia, esperemos que sea fructífera y muy larga, y que se encamine para lograr cuanto antes esa acreditación que tiene que lograr, para tener ese reconocimiento de qué depende, qué plazos se ponen, cómo funciona esto. Bien, los plazos los marca la legislación, el Instituto Carlos III, que es el que en definitiva acredita a los institutos. Sí. Estamos hablando de que primero tenemos que ahora solicitar la acreditación, tendremos una, primero vendrán unos evaluadores a ver cómo lo estamos haciendo, nos orientarán si los pasos que hemos dado hasta ahora son los correctos, qué cambios tenemos que hacer en la estrategia que hemos diseñado. Hay que escribir mucho, hay que escribir planes de calidad, planes estratégicos. Gran parte ya está escrita, gran parte ya está hecha. Esta es una de las grandes ventajas, que tenemos una historia, porque se acredita no un futuro, se acredita una historia, y tenemos que justificar que la historia es real. Una vez hecha esa parte, haremos las correcciones que sean necesarias, y después vendrá la evaluación final, la evaluación externa. Si usted me pregunta si creo que nos vamos a acreditar, mi respuesta es que sí, pero mi obsesión en esto no es el papel de la acreditación. ¿Cuál es? Creo que ese sería un error. ¿Cuál es? Es crear una estructura que realmente acerque en Salamanca el hospital a los centros de investigación, a las facultades a las que he hecho referencia antes. Que hagamos proyectos conjuntos, y que hagamos realmente algo que finalmente contribuya a ese campus. Esto, yo lo insisto siempre que hablo con la gente, o sea, vamos a ir a la acreditación, lógicamente, porque queremos ser competitivos, porque queremos estar en ese mundo que hoy es el de los institutos biosanitarios, igual que hemos estado en las redes previamente, o otras gentes han planteado estar en los Consolider, otra figura que también existe para promoción de la investigación. Pero la clave es que el diseño que hagamos sea un diseño que al final sea fructífero en esta tierra. Y que nos sirva a todos, a cualquier ciudadano que sirva y sea útil a la sociedad, y que el enfermo, en definitiva, se beneficie cuanto antes de los avances, de cada logro que consigue un investigador en un laboratorio, por ejemplo. Eso también se puede conseguir gracias a este instituto. Sí, mire, uno piensa en los ensayos clínicos, y siempre salen los mismos temas. Es que esta artista se ha ido a MD Anderson porque allí tenía un fármaco que no estaba todavía probado en España, que es revolucionario. En algunas de las enfermedades, hoy en día, nosotros tenemos todos los fármacos que puedan tener MD Anderson, pero MD Anderson al día siguiente tendrá en otras patologías cosas que no tengamos. ¿Y por qué tiene, y pongo a MD Anderson por poner el ejemplo que más sale, pero por qué Dana-Farber Cancer Institute, Monsina, y todos estos centros, por qué tienen acceso a esas novedades técnicas o a esas novedades terapéuticas? Porque cerca de ellos hay gente que está haciendo investigación, que está generando conocimiento. Sólo cuando se genera conocimiento, cuando se investiga para el enfermo, como meta final, es cuando al final estamos haciendo que la medicina cambie. Antes hacía una referencia a usted, ¿por qué el Hospital Clínic de Barcelona hoy se ha convertido en uno de los referentes? Porque hicieron este modelo, y lo siguen haciendo y siguen creyendo en él. Aquí queremos creer en ese modelo. Muchísimas gracias, profesor, doctor Jesús Sanmiguel, por estar con nosotros hoy, por venir a la televisión de la Universidad de Salamanca a explicarnos qué es lo que se quiere hacer con el Instituto de Investigación Biomédica, ese proyecto que nos despierta tantas esperanzas y que se convierte, por lo que nos ha contado, doctor, en toda una necesidad. Muchísimas gracias. Antes de acabar, cuando he hablado del convenio, he hablado que se ha firmado el convenio entre la Universidad de Salamanca y la consejería. Hay una pieza del convenio que está pendiente, y para mí es una pieza clave, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por razones de tiempo, no ha suscrito todavía el convenio. Yo sé positivamente que están analizándolo, que además se está analizando desde una manera muy positiva y para nosotros sería muy importante. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido una fuente de conocimiento en España, y fíjese qué bonito sería que en este marco, en esta universidad, tuviéramos la consejería de Sanidad, un hospital, la universidad con sus grandes centros y sus facultades, y al Consejo Superior que históricamente se creó para generar conocimiento, que todo ello se amalgamara aquí, insisto, en un campus tan pequeñito como el que tenemos, pero que podríamos hacerlo grande si todos estamos dispuestos a arrimar el hombro y a ser generosos unos con otros. Esto es muy importante. El sueño de Jesús Sanmiguel, que hoy ha sido nuestro invitado a Jesús Sanmiguel, a este programa Cinco Talentos y de otra mucha gente que está involucrada ya en este Instituto de Investigación Biomédica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a todos aquellos que nos siguen, muchas gracias también por vernos y recuerden que el resto de la programación y otros muchos contenidos los tienen ahí al alcance de cualquiera en cualquier momento en usaltv.es. Muchas gracias. 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 Gracias.